Música Realmente todo el grupo está muy contento con el taller de percusión porque sentimos la mejoría que hemos tenido a nivel de concentración y de memoria, darle los agregimientos de la Fundación Yamaha y ojalá que pudiéramos seguir con este proyecto. He desarrollado más aquí la parte motriz, el dedo, la memoria, recordando y en fin, es decir, una terapia muy agradable, muy saludable. Me gusta muy bueno, muy especial, me lo he dicho. Es lo único que a mí me gusta hacer aquí porque lo que se trata de música es lo que me gusta. Música Música